Abran bien los ojos, porque ahora los verteros van a utilizar hojas de laurel, no van a utilizar gaitas, limpios traveseros, ni trompetas ni bombardinos, van a utilizar hojas de laurel, los campesinos en el Sinú, primero descubrieron la hoja de limón, bueno, los gaiteros de San Pelayo, quiero que Bernardo, director del grupo, nos anuncie los temas que van a interpretar utilizando las hojas de laurel, primero Bernardo, para que no haya trampa, muestre la hoja de laurel, la hoja de laurel, ¿qué nos van a interpretar? Andando, andando bien los carayeros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!